Héctor Moreno, quien tanto él como varios otros futbolistas, el caso de Herrera y demás, recibió muy bien, arroparon muy bien a Rogelio Funes Mori, pero el propio Moreno le dice a nuestro compañero John Sutlick que si el chicharito regresa a selección mexicana, de igual manera, lo recibirían y muy bien. A ti te ha tocado estar con naturalizados en la selección, me viene a la mente Sudáfrica con Javier Aguirre, ¿cuál ha sido tu postura cuando llega un naturalizado a la selección Héctor? Recibirlo como un seleccionado más, recibirlo como una persona que nos viene a portar, recibirlo como alguien que está cumpliendo el sueño de poder participar en el más alto nivel, ahora con la selección mexicana, luchando por un puesto para lo que será la Copa del Mundo, las eliminatorias para la Copa del Mundo, y yo creo que lo que todos necesitamos es un buen recibimiento, el estar tranquilo, el estar cómodo para que así uno pueda rendir lo mejor posible dentro de la cancha. ¿Cómo fue el recibimiento a Funes Mori? A mí no me tocó la novatada, que fue a varios porque hay muchos jóvenes, y nada, lo demás ha sido muy natural, muy tranquilo, la verdad es que él ya conocía gente que vive en Monterrey, para él fue muy fácil, yo creo, también el hecho de su personalidad, ha sido una persona muy abierta, muy tranquila, yo creo que como todos nosotros, uno intenta llegar a sumar, a adaptarse a lo que hay en el grupo, y dentro de la cancha pues dejándolo todo, como todos los que estamos aquí, sabiendo que no por el hecho de tener una etiqueta que se le ha puesto en el entorno de naturalizado, así decirlo, es un mexicano más, no tiene que demostrar absolutamente nada más a Tata, ni a los compañeros, seguramente aquí le irá muy bien, y mientras mejor le vaya a él, mejor nos irá a nosotros. En tema de selección, de lo que más he hablado es que el máximo goleador en la historia de la selección mexicana sigue metiendo goles en Los Ángeles, y no lo convocan. ¿Tú qué opinas de todo esto de que Chicharito está metiendo goles, pero hoy no está concentrado con la selección? Primero que nada, personalmente me da muchísimo gusto, una persona que quiero mucho, que aprecio mucho, tenemos muchos años compartiendo, sé que el año pasado fue difícil para él, por todo tipo de temas, personales, profesionales, y Tata lo explica ya muchas veces, cada vez que se le pregunta que sigue siendo elegible, pero por X o por Y, al final del día, no ha sido tomado en cuenta, esperemos que pronto podamos estar juntos todos aquí, ¿no? Si Tata lo llegara a convocar, ¿el grupo le daría la bienvenida a Chicharito? Seguramente, sí, tío, yo te puedo hablar por mí, pero podría hablar casi, me dan la mano por todos mis compañeros, que no tiene ningún problema. Javier es una persona que es muy querida, que es muy intenso en su manera de expresar, de sentir y de dar el cariño que él tiene para todos nosotros, entonces yo creo que es alguien que, tantos años que tenemos compartiendo, no se olvidan de la nada, ¿sabes? Entonces yo creo que, sí, si tu pregunta es que los jugadores de la selección están en contra de Javier, no, nada. Para nada, para nada, respuesta de Héctor Moreno sobre si los futbolistas de la selección están en contra de Javier, el chicharito Hernández. A ver, Aitán ha sido la novela y le hemos dado vueltas y vueltas. ¿Qué está haciendo? ¿Sigues? ¿Y seguirá siendo hasta que no regrese? Porque creo yo va a regresar. ¿Qué está haciendo? ¿Entonces seguirá siendo hasta el 2050? Hasta que esté disponible para la selección. Bueno, si a veces se rescatan algunos capítulos de la novela de Cuauhtémoc con La Volpe, como dice Aitán, hasta el 2050, y más si no lo convocan, ya nunca más. Y más si sigue en buen estado, si marca goles, si a Funes Mori no le va bien en Copa Oro, que esperemos que sí, pero si no le va bien... ¿Cómo no le va bien en Copa Oro? ¿Ya vimos los rivales? Pero si no le va... Trinidad y Tobago. A meter seis, siete goles. A ver, no porque mienta Héctor Moreno, sino porque es una respuesta políticamente correcta. No va a decir nada en contra públicamente de Chicharito. ¿Pero le creemos en que no hay nada en contra de Hernández por parte de los jugadores? Yo le puedo creer eso, pero también puedo creer que prefieran que no esté. Y eso no lo dice. No estoy asegurándolo, pero a mí me preguntan cómo te cae Adal Franco y te salude de buena onda. Y yo sé que te caigo muy mal. ¿Estás de acuerdo? En la interna, en los cortes que se hablan, pero no nos hablamos. Y además, creo que es no tan privado que hubo etapas en anteriores Copa Oro en donde sí hubo una incomodidad por algunas circunstancias que se presentaron con Javier Hernández. Y en Mundiales. Y entonces, pues es natural que probablemente no haya del todo la comodidad con todos los jugadores. Ahora no es lo mismo que seas el capitán a que seas un chico que está recibiendo la primera oportunidad. Me imagino que la opinión de uno pesa más que del otro. Yo soy de los que pienso que es políticamente correcto. No puede decir alguna otra cosa. Claro, pero también considero que cuando en el vestidor el técnico pueda preguntar a quién prefieren, a Javier o a Funes Mori, y el grupo dice Funes Mori, no es que estén descartando completamente a Javier. Simplemente hay una preferencia mayor sobre Funes Mori en este momento, en este momento. Ahora, hay un punto importante, y lo decía el otro día Claudio Suárez, ¿no? Este, porque, y quizá no se ha abordado, por lo menos vimos que el grupo arropó bien a Funes Mori. Pero Claudio Suárez, que también le tocaron algunos que otros naturalizados, dijo, este, sí hubo naturalizados que llegaron y se sintieron incómodos. A ver, pero, entonces, ustedes no creen, con la experiencia del Tata Martino, que esto lo habló con los capitanes, está por supuesto, está súper conversado con los líderes del vestidor. A mí alguien de selección me dijo esta semana, el Tata es un genio para estas, es un gran estratega, tiene muchas virtudes, lo que mejor hace es gestionar este tipo de situaciones interrumpidas. Si no eres bueno para eso, difícilmente te va bien como técnico y en una selección o en un equipo grande. Y en algún momento se te voltea el grupo. Pero Mauriño es un desastre con sus jugadores y es un gran estratega, ¿no? Yo soy Mauriño. No, ¿quién sabe? Porque dicen que en el interior lo maneja muy bien. No sé. Dicen. Hay a ciertos puntos en donde ya no es soportable el asunto, ¿no? Aquí yo sí creo que de preferir, pues no lo prefieren, no al chicharito. Por eso no está. O sea, si te preguntan uno u otro, pues te van a decir, el otro no es que estén en contra, pero tampoco están a favor, ¿no? Pero es que no a fuerza es uno u otro, pueden ser los dos. Y más. No, pero, o sea, está muy claro. Es evidente, además. Que no es bien visto. No lo quieren convocar y ya está. O sea, tampoco llegamos al cuento. No lo pueden ser los dos. Si no los llevas. Claro, no lo quieren. Eso es lo importante. Lo importante es que no está a punto, que vaya a estar, no lo sé. Funes Mori va a hacer goles en la Copa Oro, pues sí los va a hacer. Sí los va a hacer. Por eso Antuna en la Copa Oro. Antuna los hizo. Ahora, para eliminatorias, a ver qué pasa. A ver. Va de regreso Raúl Jiménez y qué bueno. Yo sí quiero verlo jugar. No sé hasta qué punto, pero quiero ver. Sí, pero las condiciones ya de jugar con casco. Es tan inteligente. Yo nunca he visto un jugador de campo jugando con casco. Es tan inteligente el Tata Martino. ¿Tú crees que no pensó cuándo debutarlo? ¿Contra qué selección? Claro, claro. Entonces, está jugando ajedrez y eso es lo que se necesita. No, pero además, digo, se da la, aceleran la naturalización, se da y está listo para la Copa Oro. Y en la Copa Oro va a hacer goles y eso va a callar mucho. Tiene butas ante la D de Nigeria, ¿no? De por sí, Chicharito tiene infinidad. Se te gola los cuatro minutos, todo perfecto. Imagínate nada más. O sea, yo pregunté mucho, ¿será el récord de selección nacional? Luego ya me salieron con 1930 y en el 40. O sea, sí es el récord para una selección llegar y hacer tu gol en tres minutos. Además, imagínate en el momento que atraviesan todos los jugadores, todos los delanteros mexicanos, ¿no? Que por alguna otra situación, entre lesionados, entre los que se fueron, hoy el Tata Martino dice, tomé la mejor decisión, porque si no, ¿a quién llevaba? A la Copa Oro. Ay, Chicharito. No, pero si está lesionado. Si se lesionó. Se lesionó hace dos días. No, 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 sí, está bien, pero eso le juega a favor a él. Se lesionó, imagínate que lo convoque a la Copa Oro. Y resulta que se lesiona. No quieren que llame a Javier Hernández. Entonces él dice, qué bueno que convoque a Funes Mori. Yo iba a eso, se le da el momento propicio, va a hacer goles en la Copa Oro, si es que no se lesiona, va a hacer goles. Y luego viene la eliminatoria. Pues no van a llamar al Chicharito, porque decíamos igual y en la eliminatoria. No, no, para volver a ver a Javier Hernández, póngalo en el videojuego, no hay otra con selección. Se acabó, Chicharito. Se acabó. Yo ni conozco.